Si quieres tener un mejor día y ser más productivo, debes evitar hacer estas siete cosas durante la mañana. 1. Dormir más tiempo de lo planeado. Pulsar el botón de repetición de la alarma puede hacer que la mañana sea más dura. Si eres el tipo de persona que suele echar una cabezada, es posible que te sientas mucho más cansado a mitad de la mañana o al levantarte. Asegúrate de que estás dedicando suficiente tiempo a tu sueño y si te cuesta dormir bien, ajusta tu entorno para poder seguir durmiendo mejor y permanecer dormido. Dormir por la mañana no te proporcionará la misma experiencia de descanso que obtendrás si duermes toda la noche y luego te levantas de la cama. Pasar el tiempo en la cama solo hará que te sientas mucho más aturdido durante el resto del día. 2. Revisar el teléfono en la cama. Pasar tiempo con el teléfono a primera hora de la mañana puede hacer que te quedes en la cama y esto a menudo puede dejarte con poco tiempo para prepararte. Es fácil perderse en las redes sociales y pasar la primera parte del día siguiendo artículos de noticias y contenidos online. Perderse en las redes sociales no es un comienzo productivo de la mañana que te ayude a llenarte de energía. Dejar un poco de tiempo extra para preparar un almuerzo nutritivo o salir a correr rápidamente puede ser una mejor opción. 3. No tomarse el tiempo suficiente para relajarse. Cuando te levantas por primera vez, nunca es una buena idea apresurarse completamente con toda tu rutina matutina. Darse el tiempo suficiente para no tener que pasar por una mañana súper dispersa y agitada hará que puedas estar más relajado durante el resto del día. La rutina matutina que te da algo de tiempo para relajarte puede tranquilizarte para la primera parte de tu día de trabajo. Cuando te sientes estresado y tienes una rutina que te hace ir deprisa en casa, puedes sentir que tienes muy poco tiempo para ti. 4. Tomar café a primera hora de la mañana. Una de las primeras cosas que debes hacer tras despertarte de una noche de descanso es coger un vaso de agua. A menudo podemos estar bastante deshidratados por las mañanas y tomar un vaso de agua a primera hora puede asegurar que podamos empezar a hidratarnos nada más despertarnos. Como sentirse hidratado puede dar una excelente cantidad de energía, beber agua a primera hora de la mañana podría ser más energizante que la primera taza de café. Muchas personas comienzan su día con una gran taza de café y esto podría funcionar realmente para deshidratarlos. En lugar de deshidratarse al instante y sentir que va a tener un bajón de cafeína, le ayudaría si siempre considera hidratarse primero. 5. No hacer la cama. Si te abstienes de hacer la cama, puedes estar complicándote las cosas más adelante. Tu entorno tiene una influencia significativa en ti. Si todo lo que te rodea está desordenado y desorganizado, tu mente también se verá perturbada. Una ventaja añadida de hacer la cama por la mañana es que cuando vuelvas después de un día agotador tendrás una cosa menos de la que preocuparte y tu cama estará bien hecha y perfectamente preparada para el descanso. 6. Tomar un desayuno azucarado. Elegir un desayuno azucarado a menudo te predispone a una mala experiencia más adelante en el día. Tu cuerpo consume rápidamente la energía del azúcar y pronto empezará a sentirse inactivo y hambriento. Podría ser más prudente elegir un desayuno con fibra que puede saciar el hambre más tiempo para evitar los antojos y le impide experimentar problemas con un choque de azúcar más tarde. 7. Omitir la actividad física. Muchas personas que van al gimnasio y se mantienen activas eligen encajar su tiempo de actividad en la mañana. La elección de hacer ejercicio por la mañana puede ser beneficiosa para aumentar los niveles de energía a lo largo del día. Una sesión rápida de footing o de levantamiento de pesas por la mañana puede ayudarle a disfrutar de un menor bajón de energía al mediodía y de una mejor experiencia de sueño. Estas fueron las cosas que nunca debes hacer por la mañana. Espero que hayas aprendido algo y disfrutado de este video. Dale me gusta y suscríbete para ver más videos similares. ¡Gracias!